¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Con Mar y Rábago. Y antes de arrancar nuestra conversación del día de hoy, yo quiero invitarle a que le haga el día especial a alguien con Amazing Flowers. Miren nada más qué hermoso arreglo floral. Usted puede hacerle el día especial a una persona especialita para su corazón, que vamos a hablar del corazón hoy. O también a un cliente, a alguien que se portó bien con usted, alguna amistad, ¿qué le parece mandarle un arreglito precioso de Amazing Flowers? Llamando al 602-309-2597 y dígales que lo escuchó aquí con Mar y Rábago para que me le den descuento y me lo traten como rey o como reina. Gracias por ese apoyo. Ahora sí, hablando del corazón, que no necesariamente que nos hayan roto el corazón, no anden con chismes, no. Hay que cuidarlo de a deberas, el órgano del corazón. Para ello, para hablarnos de qué podemos hacer, están con nosotros Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida. Muy bien, gracias. Y también Ana Victoria. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias. Gracias. Ella sí viene de rojo, como debe de ser, representando a lo que es la Asociación del Corazón, Americana del Corazón. Sí, así es. Asociación Americana del Corazón. Si no, Daniel, que está por ahí, me baja la oreja. Bien importante, el que la gente entienda el por qué estas conversaciones deberíamos de tenerlos. Vanessa estuvo acompañándonos recientemente, Ana, hablándonos de los pequeños cambios que podemos hacer para cuidar nuestra salud. Pero si no lo tenemos en práctica consistentemente, ¿qué pasa? Pues empieza a afectar a nuestro corazón y empieza a afectar al resto de los órganos también. Entonces, nuestra salud va poco a poco, se va deteriorando. Ajá. A veces es difícil darse cuenta inmediatamente lo que está pasando, pero poquito a poquito sí sucede. Y refrescanos la memoria, Vanessa, porque nosotros somos así como que lentos, pero seguros. Nos gusta estar así como que tenemos que tener a alguien en el oído constantemente para que nos podamos entender, comprender y sobre todo aceptarlo y ponerlo en práctica. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestros hábitos y cuidar nuestro corazón? Bueno, Mari, se dice que toma como 21 días para cambiar un hábito. Así que no vamos a hacer cambios de una noche un día al otro, ¿verdad? Como se dice. Así que empezar con hacer pequeños cambios, como hemos hablado, dejar de comer tanta sal, cambiar nuestros alimentos, revisarnos la presión, porque mucha gente tiene alta presión y no lo sabe. Exacto. Y sé que decimos eso cada vez que vengo, pero es muy importante que la gente se tome la presión. Y si están flaquitos y cachetones, como yo, también puede haber alta presión, ¿verdad? No tienes que estar gordito o rellenito. Exacto. Sí. Le dicen el matador silencio. Así que no tiene. Es el asesino silencioso, porque no avisa. Y en las mujeres más, porque los síntomas, a ver, Ana, tú eres enfermera, ¿verdad? Sí. Y por si recuerdo bien, Vanessa, nuestra experta en qué podemos hacer, qué podemos cambiar. Ahora sí que Ana es a la que no queremos ver seguido, aunque está guapísima, pero cuando ya nos toca ver es que metimos la pata, no tuvimos los cuidados necesarios con nuestro corazón. Ana, ¿qué tan frecuentemente llegan mujeres con síntomas de un ataque cardíaco? Sucede muy a menudo y el problema es que los síntomas en las mujeres no, a veces son los síntomas clásicos que uno… Que un hombre experimenta. Que un hombre experimenta. Entonces, puede ser muy variable. Entonces, ahí está la importancia de venir a vernos y venir a verme antes de que suceda. Prevención, prevenir antes que lamentar. Sí, exacto. Bueno, entonces, cambiando la sal tan sencillo. Ay, porque nos encanta la sal hasta en la fruta, le echamos el chilito y la sal. O sea, hay que usar el chile porque le da sabor, pero no la sal, ¿correcto? Sí, o no usar tanta sal, no agregarle sal. Y haciendo ese pequeño cambio, vamos a empezar a hacer más cambios, ¿verdad? Vamos a empezar a cuidar lo que comemos y sigue ahí adelante con la salud del corazón. Ahora, yo quiero que me hables un poquito más determinado, Ana, sobre los síntomas. Porque quiero que me haga una diferencia entre los síntomas de un ataque cardíaco en el hombre y un ataque cardíaco en la mujer. Mi mamá estuvo en una situación similar y no lo podíamos identificar. Bendito sea Dios, de chiripada lo hicimos y ella está viva todavía. Pero sabemos que muchas historias no lo identificaron y ya cuando llegaron a emergencias ya era muy tarde. Sí, lo que pasa es que las mujeres, como dije antes, los síntomas a veces no son tan específicos. Entonces, se pueden tener una sensación de sentirse mal en general, algo no está bien, algún dolor por ahí, algo que siga sucediendo y que no se está quitando por sí mismo. Cualquier cosa, cualquier duda que uno tenga es muy importante ir al doctor inmediatamente. Inmediatamente. Bueno, antes de llegar al doctor, ¿qué podemos hacer todos los días para no tener que estar en esa situación, Vanessa? Yo sé que el azar ya lo dijiste. Sí. Somos medio flojos, la novela está muy buena, ¿verdad, señoras? Que la novela está muy buena todas las tardes, pero ¿qué debemos hacer? También tratar de hacer más ejercicio. Sé que vivimos en un estado muy caloroso, pero puede uno hacer ejercicio mientras que ve la novela. Apoyar a nuestros niños también, porque los niños también pueden sufrir de enfermedades del corazón, así que apoyar a nuestros niños también que no estén nomás enfrente de la tele o con la tableta, pero también tener esa costumbre de ser una familia activa, y no tiene que ser mucho, con que sea como 30 minutos al día, es bueno para el corazón. Y se puede hacer en familia, porque salud es cuestión de familia también, si se sale a caminar al parque con los niños mientras ellos corretean, juegan, y los papás pues están ahora sí que dándole la vuelta ahí al terreno, o este trotando un poquito de repente. A mí no me gusta correr, pero me gusta caminar rápido. Sí. Entonces, ahí, a mí me gusta levantar pesos, no las, ya sé Marta Lepe, me vas a jalar la oreja, no las he estado levantando como debiera, ¿verdad? Pero es cuestión de la consistencia y cómo volver a empezar ahora sí que constantemente. Sí, Ana. Sí, nunca es, nunca es tarde para volver a empezar a, muchas veces la gente dice, bueno, hace mucho que no hago ejercicio, ya es muy tarde, ya, yo soy una persona que no hace ejercicio, pero nunca es muy tarde para empezar, este, los buenos hábitos, y poquito a poquito, cualquier cosa, cualquier ejercicio es mejor que nada. Cualquier actividad. Cualquier actividad. Si le gusta la zumba, ahorita está de moda la zumba. La zumba. Hay señoras que qué bárbaro, lo menean muy bien, yo me he dado cuenta, yo no puedo seguir las coreografías, pero señoras amayores que qué rico, sabroso, me lo mueven por ahí, para arriba y para abajo, y para los lados también. También, bueno, tiene que ser algo divertido también, ¿verdad? También, le tiene que gustar a uno porque quien quiere hacer ejercicio si no se está divirtiendo, así que no tiene que ser en un gimnasio, no tiene que ser algo que le cueste mucho dinero, puede salir quince minutos al día a caminar, cuando va a la tienda se puede estacionar un poquito más lejos, es lo que yo hago. Sí, son el aumentar los pasos diarios, sencillos. Hay que estar en movimiento, muy importante para hacerlo. Lorraine Cotrain dice, hi, hola, saludos para ti. Mason Harapulido, también muy buen día, tenemos a María Alfaro López. A ver, María, ¿usted qué hace para mantenerse saludable y sobre todo cuidar su corazoncito? Eso es bien importante que lo compartan, me encantaría que estén poniéndome ahí imágenes, comentarios de lo que ustedes hacen. Salud es cuestión de familia, acuérdense, tenemos que empezar con el corazón. Cuidamos con nuestro corazón a nuestra familia porque le damos amor, cocinamos rico y sabroso, pero aguas. El darle más tortillitas de harina porque los queremos mucho, ahí está el problema. El tipo de alimentación, ¿cómo afecta el corazón? Mucha gente piensa que nada más la barriguita, pero afecta el corazón. Sí, y es importante saber que cuando uno está sobrepeso es evidente, uno se da cuenta, pero uno también puede ser delgado y tener mucha grasa dentro del corazón, adentro de las arterias del corazón. Y eso es lo más peligroso, es que uno nunca sabe cuándo. ¿Es el colesterol eso? Es el colesterol, sí. Yo tengo colesterol y miren, toca el chetón, pues estoy flaca, entonces hay que tener cuidado. ¿Es hereditario o por cómo comemos? También hereditario por la dieta, también cosas como la inactividad y fumar cigarros también es muy... No fumo. Sí, muy malo para el corazón. De vez en cuando me pongo medio floja y este, ¿oíste, Dora? ¿Oíste? Ahora, ¿qué pasa también con el estrés? ¿Cómo afecta el corazón? Pues el estrés no sube mucho la presión, entonces además de subirnos la presión, nos sube el azúcar, este, es muy malo para el cuerpo estar en un estado constante de estrés. Entonces también es muy importante practicar cosas como yoga, este, hacer ejercicios de la respiración, respirar muy profundo, tomar unos cuantos minutos al día cuando uno se siente estresado para hacer una actividad relajante, escuchar música, bailar, este, a veces es apagar todos los ruidos para tener un momento de silencio. Practicar esas cosas diariamente también ayuda mucho a bajar. Pero tú tienes niños, yo también. Ni en el baño me dejan en paz, señores, ustedes saben lo que estoy hablando. En mi forma de chiquito ya cuando no le contesto me empiezan a meter papelitos por debajo de la puerta, es increíble, pero así lo hacen. Entonces hay que buscar momentos, o muy temprano, aquellas que somos mamás y me entiende usted lo que estamos pasando, hay que buscar tiempo o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, ya que los niños están acostados para buscar esos momentos de serenidad. Meditación, yo soy malísima para la meditación, pero la mayoría de las personas que lo practican les funciona muy bien, ¿verdad? Controla el estrés y todo. Bueno, también vamos a hablar el día de hoy sobre un museo, porque como es salud cuestión de familia, tenemos que empezar a cambiar nuestras generaciones, chicas. Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Muy de acuerdo. Mire, nuestras tradiciones, nuestras costumbres familiares son divinas, hay que disfrutarlos, pero hay que modificarlas también. Nuestros abuelos, nuestros padres no tenían la conciencia que tenemos hoy en día de cómo la alimentación o el estar en una situación sedentiva, de no tener mucha actividad física, afecta a nuestro corazón. Entonces, hay que aprender cosas buenas y malas de los hábitos de nuestros seres queridos para ver cómo podemos modificarlo, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos con los niños. Sí. A ver, platíquenme qué pasa con los niños y este museo interesante que hay. Sí, tenemos un museo en la 48 calle al sur de la Broadway, se llama Halley Heart Children's Museum, y es un museo donde puede ir toda la familia, está adentro, no hace calor. Y tenemos muchas actividades que los niños pueden ver cómo se ven los corazones de los animales, pueden jugar como Xbox Live, que les gusta a los niños, ¿verdad? Porque a los niños les gusta jugar juegos, pero también pueden ser activos mientras que juegan esos juegos. Así que es un museo dedicado a la nutrición, la educación y la ciencia de lo que es cuidar el corazón. En pocas palabras, para que sus hijos adopten esos hábitos saludables, primero hay que ser el ejemplo. Si no empezamos nosotros, porque es como el borrachito que está ahí, que le dice, hijo, no vayas a tomar, tiene su cervecito a un lado, el cigarro al otro lado, y no vayas a tomar, pero pues que le está enseñando, ¿verdad? Ah, yo sé que se están riendo, pero así pasa, lo han hecho ustedes, señores, no me digan que no. Entonces, tenemos que poner el ejemplo, definitivamente, si tenemos comentarios, perdón, Dora, aquí me traen como gendarme, gracias, gracias, sin las chicas yo no sé qué haría. Entonces, tenemos que poner el ejemplo, pero qué mejor forma de hacerlo de una manera divertida, es decir, yendo precisamente a este museo, que ahorita nos van a decir dónde está, hay cobro, no hay cobro, bueno, ahorita van, todas esas preguntas se las van a contestar nuestros invitadas del día de hoy. Pero lo importante es esto, que empecemos a cambiar la mentalidad, las actividades en casa, y sobre todo, que lo hagamos como un tipo de juego, sobre todo para nuestros niños pequeños, el museo se adapta para eso. Marta Vega nos dice, hola, muy buen día, muy buen tema, gracias y bendiciones. Pues gracias a usted, entonces, Marta, por siempre apoyar, les voy a pedir a todos ustedes que están en sintonía que me compartan el link, por favor, para que más personas puedan escuchar nuestra conversación, y así podamos llevar esta educación, estos recursos, esta información, a más cantidad de familias. Entonces, recuerde, salud es cuestión de familia, tenemos que hacerlo juntos, y por lo general, no me van a dejar mentir ustedes, señoritas, que es la mujer en casa la que lleva la rienda de los hábitos, tantos alimenticios. Así. ¿Sí o no? Activos, entonces, perdonen la presión, señoras, pero ahora sí que usted tiene la responsabilidad. Llévese al marido a la fuerza, al parque, va a ver cómo le gusta, ya empiezan a noviar de otra vez. Es muy buena opción, ¿verdad? Es muy buena opción. Aparte, no tiene que gastar dinero, cuida el bolsillo también mientras está cuidando su corazón. Sandra Hernández, a la ansiedad también padecen síntomas de un ataque al corazón, ¿cómo se distinguen los síntomas? Esa muy buena pregunta. A ver, Sandra Hernández nos pregunta que la ansiedad, cuando estás padeciendo ansiedad, son síntomas muy similares a la de un ataque al corazón en la mujer. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia es si en realidad alguien está padeciendo un ataque al corazón, los síntomas no se le van a quitar, simplemente con… Castilla, costa mi micrófono ahora, pero se va. Los síntomas no se le van a quitar, entonces los síntomas de un ataque son progresivos, entonces quiere decir que se van empeorando hasta que uno necesita ir a hacerse una evaluación médica. Y la ansiedad es temporal, de instantes nada más. Sí, y pueden ser instantes largos, pero es cuestión de conocerse a uno mismo, saber cuáles son los síntomas de la ansiedad en el pasado que uno ha tenido, comparar a ver si este episodio es similar a los ataques de ansiedad que les han pasado antes, y si es similar, pues entonces uno a lo mejor se quiere esperar, a ver si uno se siente mejor, o nunca es mala idea, si uno de verdad está muy preocupado, ir a ver un doctor. Al médico, esa es la recomendación perfecta. Bueno, gracias a Mayra Verónica Álvarez, dice, a mí me encanta escalar montañas, muy buena actividad física, divertida. Muy buena actividad, con que tomen bastante agua. Sí, porque con el calorcito no es la menopausia, señores, se está haciendo mucho calor aquí en el valle. Bueno, chicas, nos vamos a una breve pausa comercial, no se les olvide mientras tanto compartir este link, porque vamos a regresar con información, se cuesta, cuánto cuesta entrar al museo si es gratis, cuántos chamacos puede llevar para que se vaya con todo el vecindario, eso es lo importante que empezamos a disfrutar. Regresamos en breve. Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio, cuando los D-backs se enfrenten a los nacionales de Washington. Y cuenta los ponches con el Bubblehead de Robbie Ray con contador de ponches. Visita losdbacks.com. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Imagine Come Back, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekínder y kinder todo el día, gratis. Siéntase como en casa, con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Imagine Come Back, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. ¿Usted o algún conocido está listo para inscribirse en Medicare? ¿Sabía que si no se inscribe a tiempo, podría ser multado? Además, existen varias opciones al igual que programas de ayuda con costos de Medicare. Llame ahora al 1-800-432-4040 para que un consejero del Programa Estatal de Asistencia con Seguro Médico, conocido como SHIP, responda a sus preguntas. Este mensaje ha sido patrocinado por la Agencia Federal de Administration for Community Living. Recuerde, llame al 1-800-432-4040. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239 y ponte linda con linda. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari, especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. ¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿Eres apasionado de la belleza y moda? Beauty Nation Academy es tu puerta al lucrativo mundo de la cosmetología. Clases se empiezan el primero de agosto. Información sobre inscripciones llamando al 480-526-3367. Becas disponibles para los primeros estudiantes que se registren. Llama hoy a Beauty Nation Academy al 480-526-3367. Belleza, elegancia y profesionalismo. Somos Beauty Nation Academy. Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio cuando los D-Backs se enfrenten a los nacionales de Washington. Y cuenta los ponches con el Bubblehead de Robbie Ray con contador de ponches. Visita losdbacks.com. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin and Body. Soy Jorleni Garros, especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Cuando dinero voy a mandar, salgo cansado de trabajar. Ahora el envío de mi celular, ya no me tengo que preocupar. Mando 100 o 250 y sé que siempre me sale a cuenta. Yo solo pago una comisión fija y muchos pesos recibe mi hija. Compañía es muy fácil mandar y un bono extra voy a ganar. Solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. Utiliza el promo code ATONDO y recibe 30 dólares extra en tu primer envío. Es que hablo mucho. Gracias por continuar con nosotros. No me dejan ni tomar aire, ¿te diste cuenta? Eso no pasa porque es tono de chismosa entre bambalinas y comerciales. Gracias por estar durante nuestra conversación conectados el día de hoy. Estamos hablando de Cuida tu Corazón, que es tan importante. Y señoras, el acá entre nos que hago en las nochecitas, los lunes, hablar de cuestiones emocionales es otro rollo. Es otra parte del corazón que también tenemos que cuidar. Ahorita estamos hablando de la cuestión física, del órgano del corazón. Tenemos a Vanessa y a Ana Victoria que nos acompañan de la Asociación Americana del Corazón. Para ahora sí que educarnos, guiarnos. Ana Victoria es enfermera. Vanessa, ¿qué no haces tú? La pregunta es ¿qué no haces? Porque en todo, educas a nuestra comunidad de cómo hacer esos pequeños cambios para mí. Y mira, ella sí se vino con su corazoncito. Si lo ven ahí, ahí lo trae. Gracias a Daniel. A Daniel. Daniel es increíble, la verdad, que tiene una energía que yo quisiera la mitad de él. Sí, sí. Pero mi enfoque es llevar esa noticia, ¿verdad? Ese apoyo a la comunidad. También trabajo mucho con las promotoras de salud. Ahorita vamos a conocer una de ellas. Sí, vamos a conocer una de ellas. La opera mexicana. Ya me quitó el título. Yo estaba tratando de llegar ahí, pero ya me lo quitaron. Sí, pero apoyar a la gente que está ayudando a nuestra comunidad a conocer más sobre el corazón y también otras cosas, ¿verdad? Como el cáncer del seno o lo que sea. Pero apoyar a nuestra comunidad a tener esa persona de confianza, que sea de familia, que sea promotora, a que se eduquen bien lo que es tener un buen alimento, buena salud, seguimiento con su doctor. Porque a veces las personas no tienen esa confianza con su doctor o el doctor no habla el mismo idioma. Exacto. Así que o no entiende nuestra cultura, nuestras tradiciones, que es tan importante. Los latinos somos mucho de tradiciones de cultura y cuando se trata de la salud mucho más. Estamos impuestos a recetarnos la misma pastilla que le funcionó a la vecina y te va para el otro, ¿verdad? Y no se debe de hacer. Lo mismo con la cuestión de nuestra alimentación. O sea, hay cosas, a mí me encantan los tacos, tortas, tostadas y todo eso, pero no los puedo comer todos los días porque ¿qué pasa? Nos afectamos aquí mismo el corazoncito. Bueno, saludos. A ver, chicas, empezamos. Mason Aropolido dice que ya lo compartió. Gracias, usted que nos está sintonizando, también comparte este link, por favor, se lo voy a agradecer. Carmen Amaya, suita, mariposita hermosa. Ay, mamá. Eso es para ustedes, yo decía. A mí no me dicen, me dicen mariposa monarca, pero de en fresno, aquí no, tenemos algo en común. Tenemos también a Sandra Hernández que te da las gracias por darle los tips de diferencia entre lo que son los síntomas de la ansiedad y los síntomas del ataque al corazón en una mujer, que son muy diferentes. ¿Sabes qué? ¿Sí me dijiste los síntomas en un hombre o nos quedamos ahí? Ah, creo que nos quedamos ahí. A ver, repítemelo porque eso que me emociono y se me da rollo también. El síntoma clásico del ataque al corazón es este dolor en el pecho y en un brazo u otro brazo. Ajá, en el lado izquierdo. Ajá. Ese es lo típico, pero en la mujer no sucede así. Refrescame la memoria, ¿cómo son los síntomas en la mujer? Pues en la mujer lo difícil es que no hay un síntoma en particular. Es claro que muchas veces sí tienen ese dolor del corazón, pero a veces los síntomas son más difíciles, no son tan específicos. Pueden ser un malestar en general, puede ser sentirse como que se va a desmayar o sentirse con taquicardias o mal, así mal en general. Mal en general. Y, Mari, lo peligroso de eso es que muchos de los síntomas que tiene la mujer, como dice Ana, se parecen a la menopausia. No me digas eso, porque yo hablando, pisando los talones, ya me está tocando la puerta la menopausia. Así que por eso, ¿verdad? Las mujeres a lo mejor se esperan para ir al doctor porque dicen, ay, me está dando un hot flash o un calorcito de... Ay, sí, siento mal, pero es la menopausia, es que viene la menopausia. Y realmente pueden ser, ¿verdad?, síntomas de un derrame cerebral o un ataque del corazón. La diferencia entre menopausia y un ataque es que son, de repente, ¿verdad?, los síntomas. Exacto. Entonces, no son los calores que le pegan todos los días, sino que de repente le pegó un calor. Sí. La falta de aire también es, o sea, no puede respirar bien, tener mucha presión. Sí, no puede respirar. Que fue lo que recuerdo le ocurrió a mi mamá y precisamente estaba en esa edad, en la menopausia. Entonces, ojo, señores, mucho cuidado. Me va a colgar mi madre ahorita que le estoy sacando los trapitos del sol así. Pero es para que más gente se cuide, sobre todo a las mujeres, mami. Así que, tome una por la causa. Bueno, Jorge Amaya, saludos. Prima, mira, tenemos pariente y poros aquí. Vanessa, gracias por los tips. Gracias a usted. Carmen Abarca también está con nosotros. Y si me vieron ahorita en el celular, estaba dándole las gracias a todos ustedes y pidiéndoles también que me compartan el link para que más personas puedan tener esta educación. Chicas, antes que se me olvide, hablábamos del museo. ¿Cómo se llama el museo? Se llama Holly Hart. Holly Hart, que es el museo que nos explicaba Vanessa, que es sobre alimentación, sobre actividad física, juegos para educarnos a todos, sobre todo a los niños, de que es importante tener hábitos saludables. Recuerde que salud es cuestión de familia para cuidar nuestro corazón. Sí, es muy importante cuidarnos el corazón. Sin él no vivimos. Y también, si no tienen hijos, también los invitamos, ¿verdad?, que vengan al museo. Es muy divertido. A mis hijos les encanta. Han ido amigos a visitarme en el trabajo y también les encanta. Así que, bienvenidos todos. Es un lugar muy divertido y nomás cuesta cinco dolaritos. Cinco dólares. Para allá iba yo. Mira, qué bueno que nomás son cinco dólares, porque si son de familia numerosa y pobre como yo, imagínense, hoy la mayor de nueve para llevarme a todos, pues ya cuenta, ¿verdad? Qué bueno. Ya lo sabe, muy económico, puede ser divertido, una actividad de fin de semana con la familia. Sí están abiertos los fines de semana, ¿verdad? Sí, los sábados, los domingos no. Los sábados, perfecto. Ahora, yo quiero conocer del programa Conozca su Corazón, porque pues yo lo conozco que el mío ha sido roto muchas veces, pobrecito, ya está bien cateado, pero ya hablando en serio, el corazón y la salud del corazón, ¿en qué consiste este programa? ¿Quién me puede hablar de Conozca su Corazón? Sí, el programa de Conozca su Corazón es donde la Asociación Americana del Corazón, con el apoyo de United Healthcare, estamos ayudando a educar promotoras de salud en la comunidad, muchas de las cuales trabajan o apoyan el trabajo que hace Berta Carvajal, que van a conocer. Pero el programa es para ayudar, ¿verdad?, llevar esa noticia, apoyarlas con materiales y no más darles la educación, porque ellas están llevando esa educación a la comunidad. Así que la Asociación Americana del Corazón quieren que sea una información que sea basada en ciencia, ¿verdad? Así que gracias a United Healthcare llevamos ese programa donde entrenamos a las promotoras de salud, que de hecho ya saben hasta más que yo a veces. Eso es buena señal. Que es buena señal, pero nosotros sabemos la importancia que tienen ellas y ellos en la comunidad, así que hay que apoyarlas, entrenarlas, ayudarlas a seguir con su educación. Muy importante, y es que nunca terminamos de educarnos a la victoria, sobre todo cuando hablamos de la salud y la responsabilidad que tenemos como mujer. Pero yo quisiera que le hablaras a las mujeres sobre la salud, no solamente la salud propia, pero la salud de nuestros seres queridos en casa, los hijos, el marido, hasta la vecina a veces, porque nos le vamos recomendando cosas que a la vez no ponemos en práctica. Sí, y una cosa que me he fijado es que cuando uno tiene buenos hábitos, se empiezan a otras personas que están a nuestro alrededor, empiezan a adoptar los mismos hábitos. Los contagiamos. Sí, somos contagiosos. Entonces, cuando uno empieza para hacer el cambio en toda la familia, a lo mejor puede sonar como una cosa muy difícil, pero si nosotros empezamos con nosotras mismas, entonces nuestra familia se va a empezar a dar cuenta y va a empezar a decir, bueno, entonces a lo mejor yo voy a hacer lo mismo. O si uno es la persona que cocina, entonces, pues, ¿qué van a hacer? ¿Tiene control? ¿Qué van a hacer de toda la familia? Si uno cocina algo muy saludable, muchas veces no quieren cocinar otra cosa que ellos quieran hacer. Tienen que comérselo. Uno tiene el control. También de sacar a la familia a la casa, hacer ejercicio, o si está haciendo mucho calor, poner cumbias o bachatas. Las zumbas, señores. Bailar en la casa también es buen ejercicio. Sí, hay que enseñarle a los niños también nuestro sazón, ¿verdad? No nomás en la cocina, pero también al bailar. Es bueno, todos bailamos, no me digan que no. Lo bailo con mis niños casi todos los días. Así les gusta. Aunque sean dos pies izquierdos, todos movemos el bote, como dicen por ahí coloquialmente. Bueno, saludos especiales para Rafaela García Quijada. Muy buenos días. A García MRGA, Margarita, me imagino que es. Estoy ahora sí que atinándole. Hola, buenos días, Mari. Aquí estamos escuchando a los promotores de Mary Bell. Pues, saludos para ustedes, nuestra gente de Mary Bell, una gran comunidad latina también en esa área. Rita Yáñez. Hola, muy buen día. Saludos, Dios los bendiga. Muchas bendiciones para usted también, Rita, y hay que cuidar el corazoncito. No se les olvide compartir este link para que más personas sepan cómo cuidar nuestro corazón. Y antes de irnos a la pausa, Sandra Hernández, si es la verdad, la gente que me conoce se hacen vegetarianos como yo. Ah, mira qué interesante, otra opción. Vamos a una pausa y regresamos. En breve esto es Periodismo con Propósito con Mari Rábago. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Aquí cuatro de muchas razones para enviar dinero con Pangea Money Transfer. Uno, es simple de entender. Aquí en la calculadora pon cuánto quieres enviar. Y aquí ves lo que van a recibir, el tipo de cambio y la comisión fija de 4.95. Dos, son más de 14.000 puntos de retiro en efectivo. También puedes hacer un envío, ya sea una tarjeta de débito o cuenta bancaria en México. Tres, por la seguridad, tu transparencia está protegida al 100% de principio a fin. Cuatro, tu beneficiario recibirá un texto para avisarle de que ya el dinero está listo para recogerlo. Por eso y mucho más, envía dinero con Pangea Money Transfer. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garros, especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari. Especialmente los usuarios de EPS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. Gracias por continuar con nosotros y hoy estamos hablando de Cuida tu Corazón, periodismo con propósito con Mari Rábago. Y bueno, yo más que emocionada, porque ustedes saben que tengo yo esa parte de mi misión para la comunidad de salud es cuestión de familia. Y si no empezamos por uno misma, señoras, nada cabe en nuestra casa. Y para darnos un jaloncito de oreja de esos así de de veras e invitarnos también a cambiar y a unirnos a este movimiento, se une a nuestra conversación Berta Carvajal. Ella es promotora de salud. ¿Cómo está, Berta? Muy bien, gracias a Dios. A ver, antes que nada el chisme, ¿por qué me le dicen la Oprah mexicana? ¿Cuál es el detalle? Ya me ganó el título, yo estaba luchando por agarrarlo. Pues, y no, es que tengo el honor de que siempre me han invitado a compartir mis experiencias, mi trabajo en la comunidad como promotora de salud. Y ni sé ni dónde llegó ese podo, pero así me dicen, la Oprah mexicana. En pocas palabras, lo que estoy escuchando aquí, Ana Victoria, es que es muy movida, tiene pasión por la comunidad, siempre anda educando, compartiendo, y nos dice cómo cuidar el cucharoncito que tenemos aquí. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Es que llega Berta y tanto Vanessa y Ana, y ¡ye! Encantadas ellas, porque es la porrista número uno de ellas. A ver, platíqueme qué es esto de ser promotora de salud. Bueno, el modelo de ser promotora, promotor, no es nada nuevo. Yo aprendí de las meras buenas. En nuestros países de origen las teníamos. Correcto, y aprendí por el ejemplo de mi abuela y mi madre. Mira, tradición, cultura. Correcto, porque ellas siempre representaban esa confianza dentro de nuestras comunidades, de la persona con quien podían ir para pedir un consejo, un recurso. Para asistencia. Para asistencia. Y yo miré el modelo desde muy pequeña. Entonces, siempre ha existido, por siglos y siglos. Son esas personas valiosas que de corazón, en cada comunidad, están dispuestos y preparados para ayudar. Para compartir. Para compartir información, apoyo, para servir como una persona de confianza a quien sus vecinos, vecinas pueden confiar. Y ahorita, yo tengo el honor de trabajar, he trabajado con muchos, muchos promotores de salud, y la mayoría que son voluntarios, son los líderes en la comunidad. Eso me gusta. Pero también tenemos un gran equipo de promotores que representan agencias. Agencias como Valle del Sol, como Kew Health Connections. Es muy importante. Les doy mucha lata, por eso los conozco muy bien. David Aguirre, que tampoco para. Correcto. Bueno, es mi compañero. Él trabaja conmigo. Ahora está en ASU también. Ahora está en ASU junto conmigo y como mi compañera Lourdes, que ella ha sido promotora de salud, Lourdes Córdoba, por muchísimos años, con Muhammad Ali Parkinson's, y ahora también está con nosotros, forma parte de nuestro equipo. Pero lo bonito es que todavía estamos siempre en busca y alcanzando esos otros promotores líderes que están dentro de nuestra comunidad, que están apoyando y están disponibles siempre para servir a sus vecinos, vecinas, en cualquier tema que afecta a su comunidad. Desde en el 2009. Sí, es Oprah. Sí, soy. No, sí. Usted sí, dale. Yo soy bien entretenida. Eso me gusta. Me dicen a mí, ay, Berta, pero usted tiene mucho. Le digo, es que es fácil hablar de algo que amas. Exacto. Hablar del corazón. Correcto. Yo amo el modelo de promotores porque siempre ha existido, tiene mucho poder dentro de nuestras comunidades. Funciona. Y funciona. Perfecto. Porque hacemos cambios, cambios por lo positivo. Y uno, a mí me molesta que me digan siempre, que me dicen, ay, pues nosotros, X agencias, no voy a decir cuáles. Sí, hasta ahí llegamos. Pero que vamos a mandar un folleto, invitar a la comunidad, que respondan. Pero lo que pasa es que un folleto no es una invitación personal. Exacto. Tenemos que conversar, platicar. Correcto. Tener ese contacto que no hay como, no hay otro. Entonces, un folleto o una invitación por teléfono, por e-mail, no funciona. Nosotros somos de cara a cara, señor. Correcto. Y luego, me molesta que digan, no responde la comunidad. Le digo, ¿en qué forma trató de comunicarse? Exacto. Porque sí respondemos. Y cuando respondemos, somos leales hasta el final. Ese es el motivo que es fácil para mí. La confianza. Correcto. Y sobre todo, la cuestión cultural. Eso es todo. Recuerden, si quieren llegar a los latinos, yo no me canso también, porque parezco un melórico haciendo lo mismo, Ana. Tienen que hacerlo de una manera de acuerdo a nuestra cultura y tradiciones. Tan sencillo, no solamente basta hablar el idioma, ¿verdad? Correcto. Solamente basta. Es un muy buen punto y muy importante. Miren, en el 2009, una colega mía, por cierto, que es hermana de Vanessa. Ah, mira. Se llama. Se corre la familia. Todos estamos conectados. Somos una gran familia. Lily, Mar, Mar, y yo vimos la gran necesidad de organizar un apoyo para todos los promotores que están trabajando dentro de nuestras comunidades que no tienen donde ir para recibir más información, preparación, entrenamiento, recursos, etc. So, formamos una red que se llama Hope, significando Helping Other Promotores Excel. Y traducen esperanza también, que todos los latinos tenemos mucha esperanza. Correcto. Por eso le pusimos Hope, porque es una red que está allí para apoyar y ayudar a todos los promotores de nuestra comunidad sobresalir. Porque todos vienen, y no todos los promotores, ya sea tienen dones, en inglés se dice diamonds in the rough. Son diamantes en bruto, hay que pulirlos, en pocas palabras, salud. Y tienen cantidad de inteligencia, preparación, dones, que están allí esperando utilizarlos para el bien de nuestras comunidades. Pues mire, Berta, David Aguirre hablando de él, le chillaron los oídos, yo creo, dice saludos a mi compañera Berta. Ya dimos el chisme que están trabajando juntos. Saludos para usted también, David Aguirre, siempre apoyando a nuestra comunidad. Carmen Alicia García Quijada, muy buen día para ti también. Claudina Cantillo Brennema, algo así. Ya le bauticé el apellido también. Saludos Lulu Almeida también, Mari Valdenegros, Sandra Hernández, Randy Vega, que estuvo en manteles largos ayer celebrando su cumpleaños también en Rocky Point en Puerto Peñasco. TJ Beto, también saludos para usted. Carlos Quiñones, gracias por sintonizarnos. No se les olvide compartir el link para que más personas puedan escuchar a nuestra opra mexicana, ¿verdad? A Berta también, con este pasión que nos comparte ser promotoras de salud. Ana Victoria, personas como Berta, ¿qué tan fácil hacen tu trabajo y qué satisfacciones traen a tu trabajo como enfermera? Ay, mucho, mucho. Lo que pasa es que nosotros como enfermeras estamos siempre en la clínica, en el hospital. También hacemos algunos trabajos con la comunidad. Exacto. Pero yo creo que las promotoras son muy importantes para traernos a la gente a que trate de hacer sus chequeos y... Revisiones rutinarias, muy importante. Berta, nos queda un minuto. Yo quiero que usted me comparte esa pasión que usted tiene con otra gente que tendrá el gusanito de hacer lo que está haciendo usted. Uf. Uf, dicen, un minuto no me alcanza. Un minuto no me alcanza. No, no, no. Es que, mire, precisamente, como dijo nuestra compañera, como enfermera, el promotor es clave porque es el puente. El puente de la comunidad a los servicios sociales de salud y servicios sociales en general. Pero entre más información tienen nuestros promotores, más preparación, más entrenamiento, más facilidad de tener recursos, ellos son el puente que llevan ese mensaje, esa información a la comunidad y entonces ya responde la comunidad porque confían, confían, confían en ese promotor. No, ella me dijo que puedo ir a la clínica, bla, bla, bla. Entonces, no sé si lo importante es, yo estoy dispuesta a compartir mi teléfono, mi email y que me llamen porque un minuto no me basta. Bueno, al regresar de la pausa le prometemos los datos de Berta para que usted también se una a esa causa que tiene tan importante. Saludos especiales a Eris Pinoza hasta L.A. No, I don't know where you are right now because I know you travel a lot. Saludos especiales. Gracias por estar en sintonía. Estrada Martín Doris, Francisco Félix también. Gracias por sintonizarnos. Berta, un honor conocerla, tenerla con nosotros. Aún hay más, decía Raúl Velasco. Yo creo que usted va a regresar pronto para acá. Vamos a una pausa y regresamos hablando con Ana Victoria y también Vanessa. De cuida tu corazón ya el último, el último segmento para ver qué puede hacer usted y cómo se va a comprometer porque recuerde que salud es cuestión de familia. Es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla. Si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la... ¿Eres apasionado de la belleza y moda? Beauty Nation Academy es tu puerta al lucrativo mundo de la cosmetología. Clases se empiezan el primero de agosto. Información sobre inscripciones, llamando al 480-526-3367. Becas disponibles para los primeros estudiantes que se registren. Llama hoy a Beauty Nation Academy al 480-526-3367. Belleza, elegancia y profesionalismo. Somos Beauty Nation Academy. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Imagine Camelback, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekínder y kinder todo el día, gratis. Siéntase como en casa, con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Imagine Camelback, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio cuando los D-backs se enfrenten a los nacionales de Washington. Y cuenta los ponches con el Bubblehead de Robbie Ray con contador de ponches. Visita los D-backs.com. Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio cuando los D-backs se enfrenten a los nacionales de Washington. Y cuenta los ponches con el Bubblehead de Robbie Ray con contador de ponches. Visita los D-backs.com. ¿Usted o algún conocido está listo para inscribirse en Medicare? ¿Sabía que si no se inscribe a tiempo podría ser multado? Además, existen varias opciones al igual que programas de ayuda con costos de Medicare. Llame ahora al 1-800-432-4040 para que un consejero del programa estatal de asistencia con seguro médico, conocido como SHIB, responda a sus preguntas. Este mensaje ha sido patrocinado por la Agencia Federal de Administration for Community Living. Recuerde, llame al 1-800-432-4040. El paquete económico de los D-backs te ofrece diversión para toda la familia por un bajo precio. Por solo $25 obtén tu boleto, un hot dog o sándwich de Subway y una Pepsi. Visita los D-backs.com. Paquete económico. Presentado por Hilla River Casinos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano. Pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Aquí cuatro de muchas razones para enviar dinero con Pangea Money Transfer. Uno, es simple de entender. Aquí en la calculadora pon cuánto quieres enviar. Y aquí ves lo que van a recibir, el tipo de cambio y la comisión fija de 4.95. Dos, son más de 14 mil puntos de retiro en efectivo. También puedes hacer un envío, ya sea una tarjeta de débito o cuenta bancaria en México. Tres, por la seguridad, tu transferencia está protegida al 100% de principio a fin. Cuatro, tu beneficiario recibirá un texto para avisarle de que ya el dinero está listo para recogerlo. Por eso y mucho más, envía dinero con Pangea Money Transfer. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin & Body. Soy Jorleni Garros, especialista del moldeo perforal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. 623-872-2600. Reguline Skin & Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Hola amigos, hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari. Especialmente los usuarios de EPS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. ¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿Eres apasionado de la belleza y moda? Beauty Nation Academy es tu puerta al lucrativo mundo de la cosmetología. Clases empiezan el primero de agosto. Información sobre inscripciones, llamando al 480-526-3367. Becas disponibles para los primeros estudiantes que se registren. Llama hoy a Beauty Nation Academy al 480-526-3367. Belleza, elegancia y profesionalismo. Somos Beauty Nation Academy. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Imagine Camelback, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de prekínder y kinder todo el día, gratis. Siéntase como en casa, con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Imagine Camelback, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio, cuando los D-backs se enfrenten a los nacionales de Washington. Y cuenta los ponches con el bobblehead de Robbie Ray con contador de ponches. Visita losdbacks.com Acompáñanos en Chase Field el sábado 22 de julio, cuando los D-backs se enfrenten a los nacionales de Washington. Y cuenta los ponches con el bobblehead de Robbie Ray con contador de ponches. visita losdivacs.com Gracias por continuar con nosotros con el trabajo periodismo con propósito amigos del área de Coolidge de Casagrande, pare bien la oreja es el momento de darle una mejor educación a sus hijos, mejor opción yo le invito cordialmente a que visite dos escuelas, las cuales altamente recomendadas para una educación y más oportunidades en el futuro para sus hijos, Imagine Prep Coolidge si ya están en edad del sexto al doceavo grado pero si están de primero a quinto grado es primaria, kinder gratis todo el día, señora no tiene que estar pagando a la niñera, al babysitter como le dicen aquí, llámenles directamente a la escuela primaria de Imagine en Coolidge es al 520-723-5391 se lo voy a repetir para que lo anote bien, 520-723-5391 ahora si que ya tiene niños en edad, ya no tan niños ya más o menos adolescentes que van a pensar a la época de preparatoria como le llamamos allá en nuestros países de origen o secundaria, pues llámele al 520-424-2790 ahí le va el número 520-424-2790 oportunidades para una mejor educación calidad, recuerda que aquí en nuestro estado estamos con la educación por los suelos el rendimiento, no estamos preparando a nuestros hijos estas dos escuelas altamente recomendadas, una mejor opción son gratis, me escuchó muy bien todo es gratuito son escuelas alternativas públicas y sobre todo son gratis llevan un nivel académico más alto que las escuelas públicas lamentablemente es la situación en la que tenemos aquí en el estado pero sobre todo también su hijo su hija si quiere tener al mismo tiempo salir graduado con un diploma de high school o preparatoria y uno de colegio con una especialidad lo puede hacer en Imagine Prep Coolidge así que para el oreja llámeles en pantalla aparece la información y me llama a mí me pone un mensajito me dice cómo me lo trataron chicas estamos ya en la recta final de nuestra conversación me van a dejar así que picada nada más Ana Victoria y Vanessa de la Asociación Americana del Corazón pues más que agradecida qué divertida doña Berta Carvajal sí sí a la otra que venga dígale que cante canta muy bonito también canta imagínate pues es que baila toca chifla y de todo eso me gustó bueno para que se comunique usted con doña Berta si usted tiene la idea la inquietud de ser promotora de salud ahí le va el número es el 623 203 8208 se lo voy a repetir es el 623 203 8208 más adelantito se lo voy a poner en los comentarios de nuestro Facebook Live para que lo pueda notar David Aguirre miren se picó también David dice la clave está en la educación de nuestros promotores dice para que estén más preparados Hope Network que era lo que nos estaba hablando Berta hace unos instantes Linda Calderón hola Mari buenos días un saludo y un fuerte abrazo de mi parte para ti tu bello equipo gracias Linda por estar en sintonía bendiciones Lupita López Miguel Arellano Margarita Lily Dawson también une a nuestra conversación Jera Carmona Humberto Gallego también Cintia Estrada Leticia García Panchi Castro Joe Campos tenemos a Xochitl Oliva saludos especiales para ti también Candy Cuevas Mendoza Francisco Félix ahora sí echenme aire chicas hablamos del museo del corazón hablamos de una alimentación más saludable para cuidar nuestro corazón la actividad promotoras de salud cómo podemos ahora sí que resumir en vaya la redundancia esto como la simultrufia en breve todos estos pequeños pasos que podemos hacer para mejorar nuestra vida para no tener que ir a ver a Ana Victoria que está guapísima pero cuando la ve ya está en el hospital usted ¿verdad? sí y también bueno puede ser en las oficinas de los doctores que nos da mucho gusto ver a la gente antes de que les pase algo pero sí todo lo que sobre lo que hablamos hoy es importante decirlo todo lo que podamos escucharlo todo lo que podamos para que empecemos a hacer cambios en la dieta en la actividad física en nuestros hábitos de ir a hacernos revisiones preventivas con el doctor antes de que nos pase algo pero todas esas cosas son importantes para nuestra salud bueno pero lo escuchamos a diario la bronca está Vanessa que no lo ponemos en práctica a ver jalón de orejas venga de ahí se me hace que el mensaje clave del show de hoy es que todos somos un equipo el cambiar hábitos el cuidar nuestra salud el cuidar nuestro corazón no es nueva obligación de nosotros ¿verdad? somos más importantes y deberemos de cuidarnos o a nosotros mismos pero se trata de luchar como comunidad tanto con Mari que nos trae estos mensajes con las promotoras con las enfermeras con las asociaciones que hay ¿verdad? para otras cosas del corazón de lo que sea se trata de ser un equipo de comunidad para ayudar a apoyar a la gente que necesita esa educación o ese cuidado de salud ahí está la clave si no nos unimos y yo repito también en la cuestión de salud recuerde que salud es cuestión de familia tenemos que quitar esa mentalidad del balde de cangrejos que traemos muy arraigada a los latinos que cuando va uno para arriba lo estamos jaloneando en vez de empujarlo para que siga más arriba lo mismo en la cuestión de salud si vemos a alguien que se está cuidando que está comiendo saludable que hace ejercicio ay que sangrón ay que sangrón empezamos a criticarlo en vez de aplaudirlo echarle porras y unirnos a lo que está haciendo eso es bien importante o me equivoco no es muy importante como dijimos antes este uno las actitudes de cada uno son contagiosas con la gente que está a nuestro alrededor entonces si nosotros podemos empezar a hacer un cambio ese cambio se va a ir este distribuyendo por toda la comunidad exacto se hace un efecto dominó se contagian las buenas cosas también pero tenemos que decir que estamos haciendo y por qué lo hacemos el por qué ahí es donde está el meollo del asunto y el cambio por mi familia por durarles más tiempo por proteger a mis hijos por cuidarme yo por verme mejor cualquiera que sea el por qué Vanessa si como decimos en la asociación americana del corazón decimos life is why es por la vida el por qué el por qué y como dice usted encontrar ese motivo que tenemos personalmente de por qué por qué queremos vivir por qué queremos cuidar nuestra salud yo tengo hijos niños hijos pequeños y yo quiero vivir por ellos ahí está el meollo también tuve una mamá que tuvo un derrame cerebral gracias a Dios quedó perfectamente bien pero sé que tener esa historia en mi familia ahora me tengo que cuidar yo muy importante así que ese es otro por qué encontrar el por qué verdad cada uno bueno chicas Ana Victoria Vanessa yo más que agradecida por tenerlas aquí con nosotros en nuestra casita de Mari Rávago Productions a través de nuestro periodismo con propósito de con Mari Rávago saludos a Pablo González Dalila Castro también a Alvin Hernández Ara Ara G y Ceci Castro gracias por unirse no se les olvide compartir este link para que más personas tengan esta importante información y educación gracias por estar con nosotros esto fue periodismo con propósito nos vemos próximamente amenazan con regresar hasta la próxima tengan excelente día gracias